Este sábado, Joaquín recibirá malas noticias. El grupo financiero que iba a aportar el capital se echó para atrás. Pero no todo está perdido. ¿Cuánto dinero necesita para financiar su obra? Además, Luis quiere a Federico lejos de su familia. Margarita queda automáticamente sin un centavo. ¿Se cancelará la boda? ¿Estarías dispuesta a casarte conmigo, a pesar de que mi papá merece a él? En el Maratón de Muchachitas. Univisión Telenovelas. Emociones que hacen historia.